¡Suscríbete al canal! Oiga señorita cumbia, yo quiero con ustedes bailar A mí me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailó la cumbia, también la rumba, bailó guaracha, también el son Ritmo de cuña, cuña caliente, esa es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente, y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo ¡Chua! ¡Chua! Oiga señorita cumbia, yo quiero con ustedes bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con ustedes gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con ustedes bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con ustedes gozar A mí me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailó la cumbia, también la rumba, bailó guaracha, también el son Y todo mundo que baile cumbia, y que la baile con mucho sabor Que desde México hasta Colombia, todos bailamos de corazón Y todos bailamos de corazón ¡Eh! 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 ¡Eh!